Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Triunfo para miles de estudiantes indocumentados en la nación que ven la posibilidad de la legalidad. El presidente Barack Obama ordenó detener las deportaciones de cientos de miles de estudiantes indocumentados y afirmó al anunciar la medida para desactivar estas acciones que no es justo expulsar a jóvenes talentosos que son estadounidenses de corazón y han hecho contribuciones extraordinarias al país. Recordó que muchos de los jóvenes que se beneficiarán de la medida, en su mayoría hispanos, fueron traídos a Estados Unidos por sus padres y bajo el criterio del presidente no es justo que sean deportados a países del que no saben absolutamente nada y cuya lengua ni siquiera hablan. Además de la suspensión de la deportación, aquellos que demuestren que cumplen con los criterios serán elegibles para recibir la acción diferida durante un periodo de dos años sujeto a renovación y serán elegibles para solicitar la autorización de empleo. Se estima que miles se podrían beneficiar de esta medida. Las autoridades hablan de 800 mil en todo el país. Estos son los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de esta medida. Haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años. Haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años. Encontrarse actualmente en Estados Unidos y cursar estudios. Haber culminado la educación secundaria. Obtenido un certificado de educación general. Haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera. Y no haber sido sentenciados por delitos mayores, faltas menores que representan alguna amenaza para la seguridad pública. El cambio en la política de inmigración es la noticia del día en toda la nación, en nuestra zona. La reacción también fue positiva. La expectativa generada por el anuncio de la suspensión de la deportación de estudiantes indocumentados fue tomada de forma positiva en el sector legal local. Son buenas noticias, no son las mejores noticias en el sentido de que no es el Dream Act que se ha puesto en efecto. Y aparentemente esto no le va a abrir la puerta a todos los jóvenes que calificaban para el Dream Act. Pero sí debe dar algo de tranquilidad a esas personas que si se topan con inmigración o terminan en un proceso de deportación van a tener la oportunidad de parar ese proceso en lo que esperemos en un futuro, lo más seguro después de las elecciones, hay alguna reforma inmigratoria o el Dream Act en sí. El abogado de inmigración Tulio Suárez hace una reflexión de consideración en referencia a la noticia. Bueno, yo creo que es un movimiento astuto desde el punto de vista político. El gobierno ha sido muy agresivo en deportar a los ilegales, mientras que a la misma vez hizo ciertas promesas en las elecciones pasadas de lograr una reforma inmigratoria. Y creo que es una manera de ellos como restablecer esa relación con la comunidad hispana, de esa promesa de ayudar. Él reconoce que esta es una medida temporal que puede beneficiar a muchos. Lo que este anuncio está diciendo es que de forma formal ellos están definiendo una categoría, personas que calificarían para el Dream Act, donde van a ser considerados formalmente para ese remedio que normalmente es extraordinario. Pese a la alegría que la información genera en muchos hogares, menciona que hay que actuar con cautela. Esto lo más seguro va a dar raíz a la posibilidad de que personas quieran sacarle provecho a las personas, prometiendo servicios que en estos momentos no se pueden dar. La recomendación final es la de siempre en este tipo de asuntos y temas. Consultar a un experto con buenas credenciales en el área legal que permita que el sueño de la legalidad para los estudiantes indocumentados, que hasta ayer era un espejismo, se convierta hoy finalmente en una realidad. En Formayers, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Los estudiantes también han manifestado su satisfacción por la medida tomada por la administración. Varias manifestaciones de apoyo al anuncio se generaron en el país, incluso frente a la Casa Blanca. En el suroeste de la Florida, también la buena nueva fue bien recibida. Alexis Lasalle, presidente del Latin American Student Association de Edison State College, dialogó con nosotros y se refirió al tema. Sí, muy alegre porque yo en especial conozco mucha gente que necesita y quiere estudiar y quiere aportar a la comunidad. Yo pienso que se hubiera hecho algo antes, pero nunca es tarde para reaccionar y hacer algo por el latín. Los va a beneficiar que ellos puedan tener su educación, prepararse como personas y crecer, y así poder tener un mejor empleo y tener beneficio en la comunidad para que su familia tenga una mejor vida. En referencia a este tema, en el Partido Republicano la medida fue rechazada y cuestionada por muchos, incluso legisladores ya mencionan que impulsarán una revisión de la misma. El senador de la Florida, Marco Rubio, en una declaración por escrito mencionó lo siguiente. El anuncio de hoy es bienvenido por miles, desesperados por una respuesta, pero es una respuesta a tiempo corto a un problema de mucho tiempo. De nuevo, ignorando la Constitución y al Congreso, esta política de corto plazo dificultará encontrar una solución balanceada y responsable. El mismo criterio fue compartido por el aspirante a la presidencia de la nación, Mitt Romney. Aunque esta guía entra en vigor inmediatamente, se espera que Inmigración comience la implementación del proceso de solicitud en un plazo de 60 días. Mientras tanto, si usted quiere tener más información sobre la nueva política, puede encontrar más detalles en los sitios en Internet oficiales. Desde el lunes, los individuos podrán llamar también a la línea de acceso directo de Inmigración durante el horario de trabajo si tienen preguntas para pedir más información sobre el proceso próximo. Además, este lunes a las 6 de la tarde, en DeLatinos al Día, nuestro abogado de Inmigración atenderá todas sus preguntas, así que lo invitamos a que nos escriba, ya sea por medio de nuestro perfil en Facebook, a través de nuestro sitio en la red, o también por medio de nuestra línea de producción, para que esas inquietudes sean atendidas por el abogado. Por ahora, estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área y del mundo está en el sitio en Español número 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Cuando usted visite nuestro portal en Internet, busque la ventana de video de noticias al día, donde encontrará este segmento y todos los relacionados con el contenido noticioso del programa. Además, bajo el enlace de Noticias Southwest Florida, en el menú principal, usted encontrará más información de actualidad. En esta importante jornada informativa, especialmente en el tema de inmigración, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más.